Claro, apelar a un marco sociopolítico actual que todos los conocemos necesariamente también significa, de nuestra parte creo, exponer primero qué hemos estado haciendo ya que el tiempo es importante para todos y el conocimiento de la crisis no requiere mayor tiempo en mi humilde modo de ver y de pensar las cosas para este problema que vive Argentina, que vive en los misioneros y para todos los problemas, los problemas hay que ponerlos siempre en su verdadera dimensión hay problemas serios, hay problemas no tan serios, hay problemas graves, hay problemas urgentes pero todos, sí, desde la política nuestra inquietud siempre ha sido nuestra guía principal y nuestra principal preocupación es resolver los problemas, los que están a nuestro alcance obviamente, para eso están las dimensiones, los problemas municipales, provinciales y nacionales cada uno con sus correspondientes líneas de responsabilidad, obviamente pero lo cierto es que hoy es un día muy especial para los misioneros y más para los que asiduamente vienen semana tras semana a este recinto que es la Casa del Pueblo es el recinto de las leyes, donde se debate, donde la política y la democracia toma quizás su forma más explícita y más contundente y por cierto, durante este tiempo de crisis hemos aprovechado a los misioneros y pueden estar tranquilos, que hemos dotado a nuestra provincia de instrumentos, de leyes que son verdaderas leyes de vanguardia, en todos los campos, los campos más activos sobre todo respondiendo a esa crisis, cuando la economía no da, hay que incentivar los otros campos la protección, como en época de guerra, la protección significa todo el entramado social que va desde la salud primero para quien lo necesita, por eso nuestras políticas de salud y sanitaria en todos los órdenes han progresado y muchísimo Prueba al canto, en la sanción del último presupuesto provincial llegamos a niveles nunca vistos de asignación de recursos provinciales, la mayoría para responder a la altísima calidad de todos los servicios de salud en nuestra provincia y la gratitud o sea, son totalmente gratuitos de costo cero y ustedes, bien saben, en el mundo casi este tipo de desarrollo social sanitario está dejando de existir sobre todo del lado de las ideologías ¿no es cierto? si miramos todo el norte de Estados Unidos a Europa las medicinas prepagas han ocupado el lugar de los antiguos estados benefactores que bueno, por cuestiones económicas se han ido rezagando con lo cual la medicina hoy está fuertemente impulsada por empresas privadas eso es un aspecto el otro aspecto del desarrollo social y la educación que son los pilares de una verdadera sociedad que está pensando no en lo que pasa hoy sin descuidarse de la crisis pero está pensando en los años que vienen que indudablemente con estos dos soportes bien desarrollados bien arraigados constituyen el verdadero abrigo el verdadero soporte para transitar la crisis una crisis que bueno, esperemos ayer se votó el presupuesto nacional Misiones ha dado con una actitud desconocida en la política de absoluta seriedad de elevada seriedad y jerarquía política porque somos opositores entonces luego de marcar lo que creíamos debería contemplar un presupuesto que por primera vez es de decrecimiento nosotros apostamos siempre al crecimiento económico porque es el que da empleo el que corrige asimetrías el que da una visión más federal de país pero bueno no es nuestra responsabilidad si lo ha sido como elemento político por eso hemos como en todos los casos hemos alcanzado para no quedarnos en el negacionismo es muy triste ver las democracias del mundo que quedan acorraladas del no por el no todas las formas de negacionismo son formas de frustración política nosotros creemos todo lo contrario que la política es el gran arte que disponen los pueblos de una verdadera construcción el gran arte de dialogar de debatir con intensidad sin esconder ningún pensamiento y de acordar si no los seres humanos dejaríamos de lado una de las capacidades más importantes que tenemos el raciocinio la razón hoy con todo lo que se sabe por el lado de las neurociencias de cómo funcionan no sólo los dos lóbulos los tres los cuatro sino también los otros cerebros los cerebros de más abajo y los cerebros emocionales y bueno todo eso debe ser volcado en un acuerdo y el acuerdo más beneficioso para cualquier sociedad es el que contempla la satisfacción de las dos partes no de una sola entonces nosotros luego de un proceso muy intenso de plantear sobre todo las diferencias hemos acordado cuestiones beneficiosas para la provincia y eso quedó en manos del gobernador y de nuestros legisladores nacionales entonces creo que forma parte de la crisis estos lugares por cierto diferentes donde creo que hay una una transformación en marcha no sólo del lado de la política que hasta ahora es insignificante porque creo que hay que buscar reitero las vías de salida de esta profunda crisis no justamente por el negacionismo que se gana con no voy a ser el defensor de quienes votaron a favor o en contra no, no estoy argumentando que lo que hicimos nosotros con toda responsabilidad es buscar la menor desgracia dentro de esta crisis para los misioneros y quizás la posibilidad de construir como se han construido acercamientos que van a significar cosas muy importantes para los misioneros volviendo al tema central de la pregunta además en el campo educativo puedo mencionar las leyes de vanguardia disruptiva misiones se ha colocado este año con la sanción de la educación digital provincial las metodologías disruptivas como la clase invertida como la cultura hacedora o cultura maker como se acostumbra en los países anglosajones bueno todo esto nuevo que por ahí suena casi feo porque es anglosajón pero bueno no lo tenemos y tenemos que tenerlo cuanto antes porque el mundo el mundo que piensa en la educación como el verdadero elemento más importante que la economía y los valores económicos lo está aplicando por cierto no son muchos y por cierto esto no se discute ni en el ámbito de los partidos políticos ni la dirigencia política le presta demasiada atención pero hay hechos fundantes diariamente que pueden impactar pueden acelerar un proceso de aprendizaje un proceso de conocimiento un proceso de reflexión no sé si recuerdan cuando este año inauguramos las últimas etapas de nuestra escuela de robótica que es una experiencia hoy singular que está siendo vista y seguida por gente de nuestro país de países vecinos hicieron importantes eventos internacionales y es una muestra de que no estamos hablando solamente por eso en plena crisis y con recursos propios estamos llevando adelante un proceso significativo que es muy importante sobre todo para nuestros jóvenes y que trae sinergia porque va envolviendo a padres va envolviendo al resto de la sociedad va envolviendo a docentes docentes que no miran más con recelo y con ese carácter extraño por ahí de las nuevas tecnologías y los nuevos conceptos metodológicos y pedagógicos sino está despertando inquietud y necesidad necesidad de aprender entonces ya de nuevo el pensamiento de las líneas temporales del aprendizaje se van expandiendo cuando tendrían que ser hasta desde que nacemos hasta la muerte que hoy está comprobado el niño ya en su estapa cuando se termina de conformar lo sensorial ya empieza a recibir la carga en la panza de su madre por eso es importante bueno acá hay varios médicos y varios especialistas ya los primeros impulsos emocionales se reciben en la edad gestacional las primeras palabras de amor hay que dárselos a los hijos en el vientre y en los primeros años y ahí ya queda la huella emocional lo que hiciste en buena hora va a generar individuos hombres y mujeres 50-50 dotados ya de esa de esa facultad de ese potencial emocional que es importantísimo junto a la razón decía en la escuela hablábamos bueno ahora se se puso de moda acá en Argentina de Pinker ¿se acuerdan? la mezcla de la razón la ciencia el humanismo y el progreso movieron el mundo y vuelven a moverlo cuando combinamos estos cuatro factores de ese famoso libro que bueno ahora hace poquito estuvo en Buenos Aires y se hizo más conocido pero bueno el desarrollo de la ciencia permite hoy vía la tecnología de internet poner ideas y filosofías modernas al alcance de la mano y de todos y bueno con el uso de la mente con el uso de nuestra conciencia y con el uso de la determinación que siempre ha tenido el ser humano empiezan a soñar y empiezan a hacerse las cuestiones se acuestan con una idea y se levantan con un propósito que hay una hermosa frase acuéstate con una idea y levántate con un propósito bueno el propósito es el que mueve el mundo las ideas son importantes pero hay que hacer hay que hacer siempre hay que hacer así que yo estoy feliz porque hemos avanzado en importantísimas obras legislativas para la provincia y aprovechar este tiempo que visto de otro modo la política tradicional crisis no hacemos nada esperamos que pase no acá en Misiones hemos activado y mucho el aparato legislativo para poner a nuestra provincia al frente de todos estos procesos que son transformadores transformadores y que sin lugar a duda están cambiando el rostro de la sociedad y por caso la ley que hoy se va a sancionar la de denominada así bueno está bien paridad de género pero creo que es un concepto mucho más amplio que es una es un instrumento que lleva adelante un concepto que justamente se apoya en la razón se apoya en la ciencia se apoya en el humanismo yo creo que lo más importante desde el punto de vista humano le va a dar otra dimensión a la mujer porque rompe rompe una cáscara que fue hecha por el hombre macho ¿no? por el hombre varón ¿no? que parecía después del abolicionismo la etapa abolicionista donde caían algunas leyes y costumbres culturales la más importante que era la clavitud y luego la participación de la mujer con el voto pero había otros lugares intocables ¿no? donde solamente el hombre podía aparecer por eso también hay que distinguir con claridad Misiones se fue preparando desde la política yo he tenido el honor de tener una vicegobernadora mujer la primera vicegobernadora mujer democrática en esta provincia hoy nuestra corte provincial en la justicia está integrada por mayoría de mujeres y en las listas en la oferta electoral de nuestro espacio político nosotros antes de la ley de paridad siempre hemos sido más generosas con las mujeres porque ellas se merecen y porque había un convencimiento tácito de la participación de la mujer sobre todo por el condimento espiritual yo creo más allá del número la calidad de la participación de la mujer es un hecho es un hecho desde el punto de vista igualitario que el hombre es un hecho muy profundo filosófico epistemológico es como el concepto de la gelta el famoso viejo axioma de la gelta donde la suma de las partes es más que el todo o sea algebraicamente uno más uno igual a dos bueno en el concepto psicológico de la gelta uno más uno puede ser tres o cuatro porque el todo es más que la suma de las partes yo creo que con la participación de la mujer la sociedad va a tener ese plus porque una sociedad regida ya con estos caracteres y por todo el proceso que no va a ser un proceso fácil al comienzo van a haber desvíos de la media seguramente como los hombres ya nos pasó y nos creíamos seguramente también las mujeres se van a creer estoy hablando para meter un poquito pero después todo vuelve como en todos los procesos el pasado el transitorio se vuelve a lo que verdaderamente vale que es el régimen permanente que es ahí donde se va a ver la verdadera valía y el verdadero aporte a la sociedad y en ese medio por supuesto hay un campo enorme para todos para prepararse para asumir porque yo creo que más como una suma de derechos yo lo veo y siempre apoyé que al lado del derecho está la responsabilidad yo creo que para ser más eficaces a nuestra sociedad no hay que verlo como un derecho ganado sino como una responsabilidad sumada que va a ser mucho más importante pero bueno creo que más o menos un poquito bueno ya resumió todo lo que iba a preguntarle justamente pero está bueno poder hacer un repaso y recordando lo que ha sido ese gran acto allá en el 2003 de Corpus con las mujeres usted de gobernador ahí arengaba a las mujeres justamente a que tomen esta responsabilidad que bien lo decía recién y esto de darle siempre el espacio desde su partido a todas las mujeres para que tengan protagonismo voz, voto, participación y se comprometan con este proyecto renovador en la provincia de Misiones ahora esta ley de qué manera va a contribuir o qué es lo que se pretende también porque uno pretende un resultado después de todo eso más allá de un derecho y más allá de una responsabilidad de qué manera va esto a influir para las misioneras y los misioneros esta ley no mucho yo creo en la autosatisfacción de justamente las miles y miles de mujeres que va a generar un proceso de innovación va a generar ya está generando un proceso disruptivo valga el término en la política y en buena hora porque verdaderamente va a ser diferente su aportación y se va a sumar a la nuestra y el resultado va a ser un resultado muy interesante un proceso muy intenso o sea que no tiene límites el límite es el grado de participación de convencimiento el grado de 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 emergencia de una nueva camada de mujeres que junto a las que ya están van a ir taleando otra sociedad que va a ser distinta va a ser muy bueno porque va a ser una sociedad que va a tener la mayor aportación es humanística va a ser humanística también lo va a ser en el lado el punto de vista económico todo lo demás pero la mayor aportación las sociedades más diversas y más integradas tienen como elemento central columna vertebral en la ganancia en lo humanismo en lo humanístico eso ha sido el eje rector de todo el proceso evolutivo de nuestra sociedad desde las cavernas hasta acá ha sido el humanismo por supuesto al lado de si al otro de la razón procesos reflexivos van a ser más profundos porque van a haber razonamientos que vienen por ahí pueden caer hasta distintos lo van a ser valga el oximorón estamos plasmando la igualdad en la diferencia que es un hermoso oximorón es una contradicción aparente pero no es y eso es muy necesario y eso va a tallar una nueva sociedad así que todo eso va a ocurrir en todos los otros campos también decía con la razón la mejor reflexión mejor razonamiento apoyado en la ciencia siempre para saber distinguir lo que es medianamente cierto y lo que es verdaderamente cierto o sea aquello que va constituyendo un verdadero paradigma que da el postulado de mayor permanencia de mayor permanencia de esa razón porque está apoyado en un razonamiento lógico en un silogismo lógico tiene tesis tiene demostración entonces no es una palabra suelta que la podemos ver en bueno hoy tenemos millones y millones de palabras sueltas sin mucho sentido entonces la manera de abrirse camino frente a esta sociedad de mucho conocimiento o mejor dicho mucha información y poco conocimiento es a través de los procesos científicos con la ciencia el humanismo decía y bueno el ímpetu de progresar las mujeres son tienen mucho más habilidad que los hombres justamente para transitar épocas de crisis económica responden más fácilmente a cuestiones que bueno nos van a ayudar así que yo no veo problemas veo más posibilidades de solución así que estoy muy contento la próxima pregunta es del periodista de Monte Carlo Emil Carverón ingeniero quiero volver sobre el tema de la situación económica que hoy pasa a la Argentina que hizo recién una especie de relevamiento por así decir de lo que ha sido la actuación de nuestros legisladores de los legisladores de la provincia sobre esa difícil situación que hoy tiene la Argentina cuál es la visión que se tiene para Misiones hacia adelante cómo paliar toda esta situación cuál es su visión sobre Misiones hacia adelante hacia el futuro la situación económica es compleja pero yo siempre abogué por las soluciones por eso en nuestro apoyo a este presupuesto hemos cuidado de no seguir cayendo de que los problemas sobre todo de recesión y el rezago de algunos sectores como los precios de nuestros productos tengan una red de contención y en las crisis es poco lo que desde un Estado provincial se puede hacer a dar cuenta que no tomamos las decisiones las decisiones las toma el gobierno central se toman en Buenos Aires pero lo cierto es que vuelvo a reiterar en las recesiones y en los problemas económicos agudos hay que ampliar la plataforma social cosa que hemos hecho en nuestra provincia la provincia hoy tiene todos los elementos disponibles para ayudar al más necesitado para socorrer necesidades básicas de nuestros ciudadanos y no detener el proceso lo más importante no detener el tiempo el día a día el proceso educativo aprendizaje informativo de la población entonces en eso estamos fíjense este año aprobamos la ley de la EFA una ley de vanguardia de la familia agraria muchas veces postergada cuando en el desarrollo del propio tratamiento de la ley se dudaba decía bueno no pero estamos en una crisis económica cómo conseguimos los recursos lo hemos hecho lo hemos hecho porque nos gustan los desafíos y además no sólo eso va a permitir afianzar a nuestros estudiantes futuros dirigentes y productores agrarios dispersos en la provincia sino ampliarlos sino ampliarlos tenemos una política objetivos muy activos en una duplicación de escuelas y de currícula en el muy corto plazo porque hay una demanda importantísima y satisfecha tenemos prototipos por ejemplo con Marandú comunicaciones prototipos que van a extender los servicios de internet justamente para facilitar estas nuevas prácticas de aprendizaje no sólo a todas las EFAs y a todas las escuelas de la provincia sino también a las nuevas polos y hay dos escuelas nuevas que ya arrancaron con la ley familia agraria o sea que hay todo un proceso de aprovechamiento del tiempo que dura la crisis económica que es un tiempo difícil de calcular por cierto hay hay pronósticos pero bueno son conocidos por todos algunos hablan de un año un par de años pero mientras tanto los misioneros no sólo nos cuidamos hemos buscado los medios para sostener esta crisis y estamos aprovechando el tiempo La próxima pregunta es del periodista Juan Carlos Arguello del portal Economis Buenas tardes ¿Cómo le va? Quería consultarle sobre su visión de la política más que nada del escenario electoral 2019 que debería ser la oposición siendo la renovación un partido que no no es del oficialismo pero tampoco está digamos poniendo palos en la rueda ni nada pero que debería ser peronismo radicales que no están dentro de Cambiemos yo no sé qué va a ser el resto y sería imprudente y respetuoso pensar por otros yo puedo expresar lo que vamos a hacer nosotros que es seguir esta línea de de un sentimiento muy profundo y de de una búsqueda muy profunda de nuestras raíces el misionerismo está cada vez más inmerso en nuestro objetivo electoral siguiendo la voz de la gente la voz del misionero y la misionera esto no es una definición doctrinaria a partir del ideologismo sino es a la inversa nosotros estamos dibujando ideológicamente el sentir del misionero es una tarea muy elevada es una tarea muy íntegra y por eso veo veo que hay una correspondencia espiritual del sentimiento que justamente en épocas de crisis es donde más ese elemento espiritual de acercamiento de acompañamiento a las familias misioneras es el elemento central a comunicar en plena etapa del uso de técnicas nuevas también de marketing político que las sabemos las conocemos no las negamos son actuales hasta las justificamos pero nada se reemplaza al mano a mano que es la verdadera dimensión están bien las dos pero una es más virtual que real lo real es estar al lado del que sufre estar al lado del que necesita acompañar ese proceso un proceso que se va a profundizar como ya se inició y es casi imposible de parar de refresco de refresco proceso de incorporación de todo tipo de partícipes y protagonistas de la sociedad que felizmente es es algo impresionante no solo ahora veo todos los días veo dirigentes nuevos o militantes o adherentes pues yo creo que es mucho más el adherente el que hoy se expresa expresa una necesidad a partir de la necesidad busca el espacio de lucha por esa necesidad y bueno lo consigue tiene las puertas abiertas y hoy proceso lógico de crecimiento que es algo inusitado nuestra fila para lo cual hay que tener posturas partidarias que permitan la adecuada porosidad y no la vieja concepción partidaria que es refractaria de estos procesos que se dan justamente con mayor dimensión con las crisis las crisis son las oportunidades del refresco de todos los partidos políticos ahora hay que adecuar las estructuras para que esa ese caudal significa que se traduzca en una oferta consecuente y no repetir este viejo viejo esquema ¿no? es un proceso muy activo es un proceso necesario difícil por cierto porque generalmente se repiten esquemas ¿no? por eso nosotros hemos puesto ya en práctica esto incluso lo anterior también la renovación es el único partido político hoy de Argentina que ya cumplió con la paridad sin tener la ley el único partido todos los demás partidos por decir una situación que también que hace a su pregunta de cómo se mueve el tablero en base a la sociedad y está quedando cada vez más claro como al comienzo parecía un eslogan que el poder está en la gente el eslogan fundante de este espacio y bueno hoy la gente se ha ido adueñando de este partido político y en buena hora en buena hora sí le satisface se van ganando espacios y situaciones que si bien todas están encadenadas pero por ahí las situaciones actuales y futuras tienen poco que ver con cuestiones del pasado y eso significa un proceso de evolución en marcha vivo por eso los partidos viven en tanto en cuanto dan respuesta adecuada a los desafíos del presente pero lo demás es un poco de ciencia ficción no podemos predecir porque el verdadero dueño de la democracia es la gente la gente vota de acuerdo a su convicción de acuerdo a su necesidad de acuerdo a su conveniencia pero veo un fuerte arraigo tenemos una pregunta de Damián Cunale del territorio hola buenas tardes siguiendo con la misma línea electoral y lo que decía usted recién que es preferible hablar de los misioneros sobre eso le quiero preguntar teniendo en cuenta este contexto de crisis económica y política que hay desde su punto de vista que convendría para la provincia de Misiones si volver al esquema que tuvimos hace algunas elecciones atrás de decidir de manera separada como decía usted definir primero las cosas de los misioneros y después discutamos lo nacional o mantener el esquema de las últimas elecciones de ir en conjunto digamos sin desdoblar y por otra parte agrego una más teniendo en cuenta que vence su mandato de diputado el año que viene si ya está pensando cuál va a ser su rol electoral en el futuro ustedes saben el proceso de convocatoria a elecciones de facultad de la cabeza del poder ejecutivo que es el gobernador es el gobernador el que convoca a elecciones ahora bien Misiones ya tiene una tradición en el uso de las dos fechas a las cuales usted se refirió con exactitud de participación desdoblada de las elecciones por un lado que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus autoridades provinciales y municipales y la otra de acompañar el proceso de elección presidencial que en los últimos años se ha puesto un requisito previo que son las PASOS o sea que son dos fechas electorales nacionales creo que estamos conversando con el gobernador pero de facultad reitero de él de dictar el decreto de convocatoria Misiones puede optar por cualquiera de los dos caminos y bueno esto es facultad reitero de licenciado PASALACUA que calculo que en tiempo y forma hará conocer para tranquilidad de todos pero estamos lejos bastante lejos de las elecciones no es preocupación y entrando a la segunda parte nunca el momento y la forma y la estrategia electoral ha sido una materia de obsesión en quien les habla es un proceso lógico natural siempre me he inclinado por el uso y sobre todo por los tiempos previos de ver qué hacemos para llegar qué aportamos para llegar a los tiempos electorales que yo los considero siempre exámenes me hace recordar a mi etapa la hermosa etapa de estudiante sobre todo universitario ¿no? tengo este hermoso recuerdo y quisiera volver si el tiempo me permite a a esos momentos vividos que son extraordinarios debates intensos cuestiones científicas este bueno el mundo de ecuaciones y todo lo demás y un poquito de ficción también el mundo de las ideas en general bueno todos los previos yo considero lo más importante para caer en los secundarios que ya ahí habla la gente ¿no? entonces cumplir con los requisitos previos del llamado convocatoria quienes son donde bueno vamos a aportar como siempre una visión tratando de rescatar lo mejor de todo el proceso previo para que la oferta electoral de nuestro espacio político se traduzca en lo mejor que podemos aspirar para este tiempo como siempre lo ha hecho y a mí no me preocupa yo no estoy pensando mucho en mi futuro de hecho si me gustaría porque de hecho lo voy a hacer hasta el día que me muera voy a seguir debatiendo ideas aportando ideas si sirven a la política en buena hora si le sirven a mi hijo en buena hora también o a los cercanos a mi grupo familiar y voy a estar ahí sinceramente no me preocupa nada he tenido el privilegio de pasar y ponerme a disposición de los misioneros en diferentes oportunidades siempre voy a ceder mi lugar a otro a otra persona creo que esa es la obligación y esa es mi estado mental y hoy emocional de facilitar no puedo hablar de un proceso de refresco si no le cedo el lugar a quien viene de abajo del costado o de donde sea yo creo que ese es un proceso muy necesario para todos para imprimir a la política también una dimensión de justamente de mayor vigor y de mayor excelencia porque creo creo que creo en las nuevas oportunidades creo en la nueva gente y así va a ser tenemos una última pregunta de la agencia Huacurari que nuclea a periodistas de todo el interior de la provincia en este caso la pregunta la va a hacer el periodista Juan Carlos Ruboski muy buenas tardes ingeniero preguntarle por esta situación a nivel nacional donde se ha se ha cambiado el rol del ministerio de salud pública a secretaría y como en la provincia de Misiones la contramano de esa decisión se puede lograr mantener y darle continuidad a algo tan importante que sin salud quizás no estaríamos debatiendo todos estos temas e ideas y proyectos hacia adelante digamos como Misiones puede lograr sostener la salud ante la situación del ministerio a nivel nacional todo tiene que ver con todo pero básicamente porque tenemos el elemento humano disponible que lo hemos formado justamente haciendo uso ya tiempo antes visiones y ejercicios de estrategia cuando hablamos de que hay que es mejor o el resultado es más amplio si combinamos la razón algo de razón o toda la razón el razonamiento me refiero algo de ciencia criterios científicos el humanismo y el afán de progreso de movernos para adelante y no quedarnos inmovilizados frente a la crisis en este caso particular que es uno de los ejes del desarrollo social humano la salud pública los resultados son sorprendentes como lo son en la provincia y no cae solamente por la asignación de recursos que hemos tomado el cuidado de hacerlos crecer año tras año eso no ha declinado pero hoy Misiones tiene un servicio de salud de los mejores del país de los mejores incluyendo al sector privado de la salud en cada vez más sectores de la salud los últimos sectores el área de trasplante hoy es poco conocido Misiones está dando respuesta gratuita a problemas de morbilidad en todas las edades desconocidos y de una excelencia trasplante de médula servicios oncológicos yo los invito a que recorran y recorran las vivencias de las familias y cómo impacta y cómo está revolucionando toda esta cuestión son hechos silenciosos pero contundentes y que nos promueven desde la emoción nos empujan hacia adelante a seguir repitiendo estos procesos recién antes de venir acá estaba hablando con el ministro tenemos aplicaciones digitales para la la historia clínica digital en la provincia en los principales hospitales y bueno nuevas aplicaciones justamente para facilitar todos estos hechos tecnológicos al servicio de la salud que son privativos de los mejores centros de Buenos Aires bueno acá en nuestros hospitales públicos tenemos esos dispositivos y no quedarnos por eso es importante no tanto lo que pasa así como referencia lamentablemente bueno la declinación en otros ámbitos de estas cuestiones esenciales tiene un correlato a la inversa en nuestra provincia pero esto no es magistral es justamente un proceso continuo por la continuidad del tiempo pero muy profundo y enriquecido en ese mismo tiempo de manera permanente donde estamos atentos a a todas las cuestiones ¿no? de cuestiones que nos obligan en la búsqueda de esa excelencia que no es la búsqueda de el mejor valor estadístico que no desdeñamos es es importante una milésima más bajar la la mortalidad infantil pero no es el hecho material de esa estadística sino todo lo demás el proceso de profundizar la capacitación de nuestros profesionales de la salud infantil de los instrumentos para las diferentes prácticas para que ese índice sea modificado entonces eso nos lleva a la intervención de la pluridisciplina hay que salir del ámbito particular para dar ese aporte de ese plus que puede llegar a significar una décima o una milésima más de un mejor índice como por ejemplo ustedes en el campo de ustedes en el campo del periodismo de la información hoy el último aliasgo tecnológico y que les adelanto así como los de Pinker y otras cuestiones se va a hablar muy pronto es la comunicación cuántica comunicación cuántica es un antes y un después en todo lo que ustedes conocieron hasta hoy de información de métodos de comunicación que hoy están regidos por la como gran adelanto tecnológico por la fibra óptica por los satélites y bueno los dispositivos inteligentes sin apartar del lápiz de papel que siempre pero la comunicación cuántica es un hecho hoy universal que lo ha logrado China China ha puesto en órbita el primer satélite que ha permitido la primera comunicación cuántica una comunicación cuántica para hablar más en criollo es la comunicación va a ser el sistema más puro del mundo porque está basado en el concepto por eso se llama cuántico a partir de de Einstein y otros próceres científicos este a través de la luz a través de los fotones fotones es una partícula cuántica que no se puede eso no se puede hackear van a tener que estudiar mucha física este y mucha ciencia los hackers del futuro para meter mano ahí pero es una va a ser una revolución en el mundo de la información porque va a permitir no solo mejor calidad bueno va a ser casi mejor que la realidad ahí si no van a no van a no van a necesitar de photoshop porque exactamente no 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 face new van a seguir habiendo eso es producto de del ser humano no de la tecnología pero bueno decía eso y tiene aplicaciones van a tener como todas las aplicaciones tecnológicas masivas aplicaciones universales pero así se va a seguir moviendo el mundo y bueno están ya están habitando seres humanos fuera de la tierra así probando a ver como es bueno va a ser es un mundo el siglo XXI es un mundo lleno de novedades que bueno los límites los va a ir expandiendo la tecnología que es movida por la mente humana ¿no?